En la calle O'Higgins, al final, en el ex parque industrial, se produjo un incendio en una casilla que estaba en el fondo de un patio. Bueno, ¿a qué hora se recepciona precisamente el llamado del incendio? Porque sabíamos que era una casilla de combustión rápida por el material que está construido, ¿no? Sí, la hora fue a las 16.05, se despachó desde acá el destacamento que está en las emediaciones del sector del parque industrial y, bueno, acudieron automáticamente al lugar y al llegar ya estaba generalizado el incendio. Walter, ¿qué se pudo observar? ¿Este incendio habitaba para alguna persona en esa casilla o estaba deshabitada? ¿Qué se pudo observar también de parte de bomberos cuando se toma intervención? No, al llegar, aparentemente está deshabitada, sí. Es usada, creo que aparte por Rocio, por parte del señor Huiciac, que es el propietario del inmueble. Es decir, el señor Huiciac es el propietario de esa casilla y aducía que nadie estaba viviendo en este tiempo en esa casilla, ¿entonces? El señor Huiciac no se encontraba en el momento en el lugar, así que no pudimos contactarnos con ellos y, bueno, después de él está todo sujeto a pericia a la parte de las causas. Bueno, porque allí uno pudo observar, no había cable, no había nada que podía llevar a un cortocircuito, inclusive también las medaneras son todas en una medanera de alambre, en este caso, que son de malla cima, ¿no? Por eso, te vuelvo a repetir, está todo sujeto a pericia, porque por ahí puede haber alguna conexión de electricidad hacia la casilla desde la casa, así que eso está todo sujeto a pericia y está en forma de un secreto. De todas maneras, ¿se hizo el peritaje o lo que se pudo observar ahí a primera fase? ¿Qué pudieron nosotros? Sí, en la tarde de ayer se hizo el peritaje y, bueno, está todo a ver los resultados del mismo. Bien, ¿con cuántos bomberos se acudió y veíamos que se propagó rápidamente, casi en un 70%, ¿no? Sí, las pérdidas fueron totales, se despachó una unidad del estacamento, otra del central, y debido al alto grado de combustibilidad de los materiales del colectivo en sí, bueno, se propagó muy rápido. Bueno, me decías, ¿con cuántas dotaciones se trabajó? Con dos dotaciones. Dos dotaciones. Walter, ¿qué otras novedades surge en cuanto a la actividad bomberil de lo que es al comenzar la semana? No sé, continúa trabajando con los aspirantes bomberos voluntarios ya en el estacamento del acceso, y con los bomberos voluntarios también en las academias anuales. Bueno, volvimos en cuanto a las academias anuales, pero en cuanto a aspirantes bomberos, ya entraron en el segundo semestre del año, ¿y cómo es la cantidad también de aspirantes? ¿Se mantiene cuando había ingresado y un grupo interesante? Sí, se sigue manteniendo en el grupo, hay algunas bajas, sí, debido, bueno, es algo normal que durante el transcurso del cruzado en sí, vayan bajando el numerario. Si hablamos hoy por hoy, una matrícula de cuántos bomberos o aspirantes bomberos están haciendo las prácticas, siendo al curso. Sí, hoy medianamente están en 15 aspirantes bomberos voluntarios, sí, y están trabajando en lo que después es parte teórica, o sea, cuando empiecen los días más lindos, en septiembre, octubre, ya empiezan a trabajar con la parte práctica. Bien, y me decías que también algunas academias para personal de bomberos tanto rentados como voluntarios, ¿qué se viene? Bueno, nosotros tenemos un programa anual de capacitación, en el cual como en primer momento se empieza a trabajar en rescate vehicular, después en atención hospitalaria, y cuando ya vienen los días más lindos se hace trabajar con fuego. Ajá, ¿y en cuanto a estos días qué se está dando? ¿Qué se, por lo general, normalmente volviendo a todo lo que es en sí teórico y para luego vendrían prácticos, entonces? Sí, sí, todo teórico práctico, todo teórico práctico. Ahora se está terminando con rescate vehicular, por ejemplo. ¿Qué fecha se terminaría ese curso también, por ejemplo? No, las capacitaciones no tienen una fecha estimativa de terminación porque va de acuerdo al aprendizaje de los bomberos cómo van asumiendo las nuevas capacitaciones, y si se puede estirar un poquito se estira, eso no hay problema. En total tenemos un margen de tiempo como para terminar en noviembre. ¿Puedes tener algo más para acotar, que yo no te haya consultado y quieras transmitirla a la teleaudiencia, audiencia? No, por el momento no, que el cuartel está trabajando normalmente, sí, y que estamos trabajando siempre en pos de la seguridad de la población. ¡Gracias!